¡Suscríbete al canal! Es evidente que se debe hacer por lo menos un refuerzo en lo que es el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos. En ese orden de ideas, entonces conoceremos por lo menos lo que debe componer el objetivo número uno y el punto principal dentro del desarrollo investigativo o dentro de la propuesta de emprendimiento que están generando cada uno de ustedes en los proyectos. Es el problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema y la justificación. Por lo menos para estos tres puntos veremos cuáles son los elementos esenciales para cada uno de ellos, cuáles son las técnicas y las etapas para llegar a formular problemas de la mejor manera para llegar a plantearlos y respaldar todo el proceso investigativo a través de lo que es la justificación. Cuando hablamos del problema, hablamos de que es todo aquello que es susceptible a ser resuelto o que amerita ser resuelto. Es decir, que los problemas van orientados por lo menos a determinar las causas de lo que está generando o una necesidad o un inconveniente dentro de una población. También puede ser una pregunta que requiere ser respondida, es decir, que dentro del ámbito investigativo yo debería formular preguntas que aún no tienen respuesta y que a través de mi proceso de investigación voy generándole esas respuestas necesarias para satisfacer lo que es el problema. Y como tercero tenemos que un problema también puede ser un tema que no ha sido explorado, es decir, amerita ser investigado pero aún no se tiene unas bases sólidas y concretas sobre investigaciones anteriores de este tema. Eso que permite, permite generar a través de una técnica de investigación exploratoria, caminar nuevos campos del conocimiento y generar nuevas teorías y formular, por qué no, propuestas que solucionen algún problema dentro de este tema investigado. Entonces, el problema es todo aquello que amerita ser solucionado dentro de sus proyectos y cualquier proyecto de investigación o de hecho cualquier proyecto de emprendimiento, se debe tener el problema como la base fundamental para poder desarrollar mi proceso investigativo o mi creación de empresa o creación de productos o servicios. Entonces, el problema es por el que deben iniciar cada uno de ustedes dentro de sus proyectos que nos permitan conocer cuáles son las problemáticas y de ahí ir estructurando unas posibles salidas o soluciones a esa necesidad identificada. Entonces, el problema se convierte por lo menos en el centro de investigación y ese problema debe ser también susceptible a un planteamiento y ese planteamiento del problema es el que debe describir la realidad del objeto estudio partiendo de lo general a lo particular. Es decir, es decir, que en el planteamiento del problema yo voy a poner en contexto toda la necesidad o toda la problemática identificada donde en manera global encierro todo lo que es ese problema identificado y a partir de ahí lo voy cerrando el círculo para poder llegar a un tema más específico y particular dentro de lo que es el desarrollo de la investigación o mi propuesta. ¿Qué tanjo es el problema? Así entonces plantear un problema investigativo requiere por lo menos cuatro elementos esenciales. Uno, explicar la situación actual Si yo pretendo dar a conocer un problema que he identificado Pues debo hacerlo a través de una descripción de cuál es la situación actual Que permite identificar y permite conocer a fondo el problema que quiero o pretendo resolver En segundo, describir el problema Ya estoy describiendo una situación, voy centrando ese foco de investigación Hacia lo que es la descripción del problema Tercero, argumentar el problema Es dar unos elementos de juicio que respalden todo mi proceso investigativo O toda mi formulación de planes de mejora o de emprendimiento Y por último, mencionar cuál va a ser el impacto o la relevancia Dentro de la población o dentro de la sociedad que ha identificado el problema Es decir, cuáles son esos impactos y por qué lo hacen tan relevante y tan importante Para que sean objeto de estudio, de investigación Esos son los pasos para plantear el problema Una vez planteado el problema Yo debo buscar la manera de sintetizarlo A través de una formulación del problema Cuando hablamos de formulación del problema Hablamos que es la presentación reducida y simplificada del mismo problema identificado Es decir, que en el planteamiento lo hice un poco amplio Donde le doy unos argumentos, donde le doy unos impactos que genera esta problemática Y en la formulación del problema Es sencillamente poner en términos concretos, explícitos, claros y precisos Cuál es el problema Y en esa formulación del problema Es necesaria la concreción del planteamiento en una pregunta precisa Y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población Es decir, cómo puedo yo todo ese problema que ya es sintetizado en la formulación Generarlo a través de una pregunta Y esa pregunta debe llevar espacio, tiempo y población De la cual se va a beneficiar cuando se solucione o cuando se proponga el ejercicio de emprendimiento Ya por último, veremos lo que es la justificación Y la justificación no es más que el por qué me he motivado a realizar esa investigación Explica cómo se hace y se proyecta unos resultados posibles dentro de mi ejercicio investigativo O como el entregable o como el principal foco de lo que es mi ejercicio emprendedor Entonces debe mencionar cuál es la población que se va a beneficiar dentro de la justificación Debe también dar a conocer cuáles son los impactos en que se va a beneficiar esa misma población O sea, uno, cuál es la población Y dos, cuáles son los impactos que va a tener o los beneficios que va a tener esa población Con el desarrollo investigativo o la propuesta que se está generando para solucionar el problema Y debe también ir orientado hacia aportas soluciones sociales, educativas, culturales, económicas, deportivas Sea cual fuere el aporte o el beneficio, debe mencionar para dónde va orientada esa investigación Y qué grupo o qué comunidad se va a beneficiar a través de él Espero que a través de estos tres elementos que componen nuestros proyectos integradores Podemos llegar a redefinir cada una de las etapas del proyecto Orientados a través del planteamiento del problema como insumo principal del proyecto De la formulación que es la sintetis 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 ¿Cómo se dice? Síntesis Sí, ya Retoma ahí Espero que a partir de estos tres elementos que hemos mencionado El primero que es identificar el problema como el insumo principal de los proyectos El segundo de ese planteamiento del problema es generarse una formulación del problema Que es de forma resumida y explícita poder llegar a presentar ese mismo problema Y por último lo que es la justificación ¿Cuál es el motivo que yo tengo o cuál es el impulso que me lleva a generar una investigación O un proyecto de emprendimiento? Entonces, ajustar esos proyectos en base de estos tres elementos Ya veremos después objetivos, marco teórico y algunos elementos que también son necesarios Para la formulación de proyectos Muchas gracias Gracias